en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor cuando florece un nuevo día en el jardín del tiempo no dejes que la espina del pecado vierte en él su veneno el trabajo del hombre rompe el surco en el campo moreno en fruto de bondad y de justicia convierte sus deseos alivia sus dolores con la hartura de tu propio alimento y que vuelvan al fuego de tu casa cansados y contentos amén lectura de la primera carta del apóstol san pablo a los tesalonicenses capítulo 4 hermanos no queremos que ignoren la suerte de los difuntos para que no se aflijan como los hombres sin esperanza pues si creemos que jesús ha muerto y resucitado del mismo modo a los que han muerto dios por medio de jesús los llevará con él esto es lo que les decimos como palabra del señor nosotros los que vivimos y quedamos para cuando venga el señor no aventajaremos a los difuntos pues él mismo el señor cuando se dé la orden a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán en primer lugar después nosotros los que aún vivimos seremos arrebatados con ellos en la nube al encuentro del señor en el aire y así estaremos siempre con el señor consuelense pues mutuamente con estas palabras palabra de dios te alabamos señor san pablo en esta carta está enseñando a la comunidad de tesalónica sobre un tema fundamental el tema de la muerte si hay un tema que cuestione nuestra vida que ponga interrogantes que nos haga preguntas sobre lo que nosotros pensamos y sobre lo que piensan los demás es el tema de la muerte pero no debemos buscar respuesta en muchos puntos debemos buscar la respuesta en lo que nos enseña el magisterio de la iglesia en el catecismo de la iglesia pero busquemos también la respuesta en la misma palabra de dios y san pablo sale a nuestro encuentro para darnos una respuesta y lo primero que dice es que no quiere que nosotros continuemos en la ignorancia sobre los muertos está hablando de una ignorancia que tienen muchas personas sobre los difuntos sobre los familiares qué pasará con ellos a dónde van los muertos de qué se trata el final de nuestra vida qué irá pasar con nosotros después de muertos y qué pasará con nuestros familiares y con todos aquellos que han vivido y ya murieron aquellos que ya probaron la muerte tenemos que mirar al señor y tenemos que mirar la palabra que san pablo nos da y san pablo nos dice no se aflijan como los hombres sin esperanza el primer punto para acercarnos al tema de la muerte es la esperanza sin esperanza nosotros diríamos la muerte es el final sin esperanza nosotros diríamos la muerte es un fracaso sin esperanza nosotros diríamos no hay respuesta dada para la muerte pero san pablo es un hombre de esperanza y quiere sembrar la esperanza como actitud y como virtud en todos aquellos de la comunidad cristiana de tesalónica y también esa esperanza necesita revivir y afianzarse en el corazón de cada uno de nosotros porque quién de nosotros no ha tenido la experiencia de un ser querido que haya muerto y que haya dejado un gran vacío y que haya dejado un gran dolor y que haya dejado interrogantes por qué murió él porque esa persona tan querida para mi vida y para mi familia porque en ese momento y porque no estábamos preparados san pablo dice que los hombres sin esperanza se afligen pero que los hombres con esperanza logran entender en medio del dolor lo que significa la muerte y el centro de la respuesta de san pablo está en cristo jesús que murió y resucitó ese es el centro de la vida y de la fe cristo murió cristo resucitó si cristo hubiera muerto simplemente nosotros anunciaríamos a un difunto estaríamos hablando de alguien que no ha logrado responder al tema de la muerte pero el señor jesús resucitó y es el único que ha resucitado y lo vieron los apóstoles y comió con ellos y les mostró las heridas de las manos del costado y les fue mostrando las huellas de la pasión del dolor y de la cruz ese hijo de dios que resucitó es el que nos abre el camino a nosotros de la esperanza y de la vida nueva de la resurrección para nosotros que estamos vivos y para los que ya murieron y dice san pablo esto es lo que les decimos como palabra del señor no como palabra humana no como un terapeuta que quiere consolar en el duelo a una persona sino como una experiencia de vida cristo resucitó y esa certeza nos anima a nosotros para seguir en el camino de la vida incluso para llegar a la muerte sabiendo que todos nosotros cuando él vuelva y nos lleve a nosotros con él estaremos siempre con el señor esa es la esperanza los que ya murieron y los que tenemos que morir un día tenemos una meta estar siempre con el señor salmo 95 canten al señor un cántico nuevo cante al señor toda la tierra cuenten a los pueblos su gloria sus maravillas a todas las naciones porque es grande el señor y muy digno de alabanza más temible que todos los dioses pues los dioses de los gentiles son apariencia mientras que el señor ha hecho el cielo alegres el cielo goce la tierra retumba el mar y cuanto lo llena vitore en los campos y cuanto hay en ellos aclamen los árboles del bosque delante del señor que ya llega ya llega a regir la tierra requirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 4 en aquel tiempo fue jesús a nazaret donde se había criado entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura le entregaron el libro del profeta isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito el espíritu del señor está sobre mí porque él me ha ungido me ha enviado para anunciar el evangelio a los pobres para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista para dar libertad a los oprimidos para anunciar el año de gracia del señor y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él y él se puso a decirles hoy se cumple esta escritura que acaban de oír y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios y decían no es este el hijo de jose y jesús le dijo sin duda me recitarán aquel refrán médico cúrate a ti mismo hasta bien aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en cafarnaún y añadió les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra les garantizo que en israel había muchas viudas en tiempo de elías cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado elías más que a una viuda de sarepta en la región de sidón y muchos leprosos habían israel en tiempo del profeta eliseo sin embargo ninguno de ellos fue curado más que nahamán el sirio al oír esto todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo pero jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba palabra del señor gloria a ti señor jesús es hermoso ver al señor en su propia tierra en la tierra donde fue criado en nazaret y precisamente en la sinagoga un sábado jesús toma el libro del profeta lo desenrolla y lee el capítulo 61 de isaías el espíritu del señor está sobre mí y dice san lucas que toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él también nosotros tenemos los ojos fijos en él y el señor empezó a decir hoy se cumple esta escritura que acaban de oír es el cumplimiento de la profecía se admiraban de él pero él se daba cuenta de que sus paisanos se preguntaban no es este el hijo de jose y por eso dice ningún profeta es bien visto en su propia tierra en tiempos de elías solamente una viuda extranjera es atendida por él y como en tiempos del profeta eliseo solamente un sirio también un extranjero leproso es curado por él el temperamento la actitud de los que estaban en la sinagoga escuchando a jesús fue cambiando les gustó el comienzo se fascinaron al comienzo y se admiraron pero después cuando empieza a tocarlos a ellos y cuando empieza a decirles que el evangelio se cumple para que toda la humanidad encuentre en cristo la salvación tratan de despeñarlo se ponen furiosos se levantan y lo empujan de esta manera entre la admiración y el rechazo jesús empieza su misión todos los días de semana estaremos leyendo a lucas y haremos un seguimiento de cómo esta misión que jesús comienza allá en la sinagoga de nazaret también nos va a tocar a nosotros en nuestra vida que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén